Esta es la noche Hey DJ, dale parido En medio de la plaza de los famos Sube, hasta mañana sigue bailando Oye DJ, súbelo, súbelo más Súbelo, dale volumen Súbelo, que suene más Súbelo, anda DJ Súbelo, súbelo más Súbelo, dale volumen Súbelo, pa' pariciar Súbelo Súbelo, volumen y high Sabe que sale que hay Que en el medio de la pista bien loco me le voy bailando Me doy una ride Se está calentando, en medio de la pista Por si no resisten que estamos empezando Y todos que existan Anda DJ, súbelo, ponme a gozar Súbelo, súbelo duro Súbelo, pa' pariciar Súbelo, oye DJ Súbelo, súbelo más Súbelo, dale volumen Súbelo, que suene más Súbelo, sin miedo Súbelo, marcando la pauta Súbelo, todo hasta que acabe Dale, dale volumen Súbelo, sube Súbelo, dale Dale, dale, recibe Súbelo, dale Dale, dale volumen Súbelo, sube Súbelo, dale Súbelo, sube Súbelo, dale Y no mando más 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 Oye DJ Súbelo, sube Súbelo, sube Súbelo, dale Que dale Súbelo, que sube Súbelo, más Súbelo, anda DJ Súbelo, sube Súbelo, dale volumen Súbelo, pa' pariciar Súbelo La mente maestra De ti Se la aportamos donde quiera Papi